Vámonos a Tlaxcala, ya se lleva a cabo la restauración del techo de la Catedral. Tengo en la línea telefónica mi compañera Miriam Bueno. ¿Cómo estás Miriam? Adelante. ¿Qué tal? De Chabet, un saludo a ti y al auditorio. Pues efectivamente es considerado como un inmueble patrimonio cultural de la humanidad. Además de una joya arquitectónica única en Tlaxcala, se trata de la Catedral del Estado, cuya techumbre tiene características muy particulares y que después de 30 años se le están realizando trabajos de restauración y conservación. Esta es la nota. En Tlaxcala iniciaron los trabajos de restauración de la techumbre de la Catedral del Estado. Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Ayuntamiento de la Capital supervisan los trabajos de manera minuciosa. La construcción de la Catedral data del año de 1524. Es parte del conjunto conventual de un estilo mudéjar o artesonado construido con vigas de madera a presión que dan la apariencia de un barco invertido. Es considerado como una joya arquitectónica única en la entidad. Pues es uno de los cuatro primeros conventos en tierras continentales de América. Se considera construido entre 1524 y 1540. La actual techumbre es del siglo XVII. Es estilo mudéjar. Es un estilo que se le llama así a todo estilo árabe fuera de territorio árabe. Para estos trabajos, el Ayuntamiento de la Capital gestionó un recurso de más de 5 millones de pesos a través de Conaculta. Se gestionó, se tramitó un recurso adicional a lo que nos llega como Ayuntamiento. Un recurso que es superior a los 5 millones 300 mil pesos. Y que la idea principal y el objetivo principal es el recuperar y el rehabilitar la cubierta del templo de Nuestra Señora de la Asunción. Desde hace más de 30 años, la techumbre no recibía ningún trabajo de conservación. Para los habitantes y visitantes, la restauración es muy importante, ya que sólo así se podrán conservar este tipo de construcciones que son dignas de admirar. Pues yo creo que son importantes sobre todo para seguir dándole auge al turismo y a su estado, ¿verdad? Se estima que será en el mes de diciembre, cuando los trabajos de restauración concluyan en la Catedral del Estado. Les haré por último comentarte que las autoridades municipales esperan que con el recurso otorgado por el Conaculta, pues éste les alcance para mejorar la iluminación de la pasada de la Catedral y colocar estos recursos que les llaman escénicas. Es el reporte. Gracias, Miriam. Cuídate. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Gracias.